Grupo Boxart Multimedia presenta Tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es cerquirse vertical Más allá del mal de las caídas Bueno, mi nombre es Olivier Deschuter, soy el United Nations Special Rapporteur en Dread2Food Visiting briefly Mexico in November 2013 And I would like to express my very deep support for the Crusade Against Hunger Which is a very promising initiative launched early in 2013 And I think it's very important for three key reasons First, it will improve the coordination between different ministerial departments That should combine their efforts to reduce malnutrition hunger in the country Mexico, despite all its economic progress Still has a significant number of people who are food poor And they deserve to be supported by strategies that are coordinated across different departments As will be facilitated by the intersecretarial commission that the Sinambre Decree sets up Secondly, the strategy is very important because it bets on local level initiatives And social participation by the communities That is very important because the context is different from place to place The demand of people is different from municipality to municipality And we should not be in the illusion that one size fits all in achieving food security policies that are successful So this insistence on a bottom-up approach On seeking the views of the community On having a decentralized identification of solutions Is to me a very important asset of this strategy Thirdly, I think the Crusade Against Hunger is very important Because it establishes a body, the National Council That will be a possibility for civil society to be represented in setting the priorities In assessing success And that is extremely important That the representatives of the poor Those who work every day with the most marginalized segments of the population Can have a say in how the priorities are shaped And how the Crusade Against Hunger makes progress So I do hope that the Crusade Against Hunger shall continue Shall be further strengthened By a legislative framework that will succeed it And that the efforts of the government will pay back for the benefit of the Mexican population The story of Melodot The First is this one, it's closer, it's closer and less It's closer and above Diamante Luguelo de Guadena me llama bacagal Y me pongo en l compatre noticia. Y me pongo en busa, que dice bacal ¡Oye! Me llaman no, porque no llamo Parque borracho, porque no puedo Porque tengo tu voz Me llaman no quiero Tengo nena, me llamo loca Si me pongo tan grande, me dicen trabajar, si me pongo tan grande, me dicen pasar Píntame de colores, la que me guían en su mamá, pa' que me guían en su mamá Que me guían a pensar, píntame de colores, la que me guían en su mamá Pues aunque nunca, me dicen que voy a matar, píntame de colores la que me guían en su mamá Píntame de colores, la que me guían en su mamá Píntame de colores la que me guían en su mamá ¡Ajá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya vuelo! ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Vaya quinceo ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Se conoce el sol! ¡Ahí vamos! ¡Para rápido, para atrás! ¡Ahora las tortitas! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ven! ¡No te rojo les vía! ¡Ven! ¡No te rojo! ¡No te rojo les vía! ¡No te rojo! Porque tengo un catálogo y me entiendo un guacán Píntame de colores a que me lléame un puto más Píntame, 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 soy un supermán Píntame de colores a que me lléame un puto más Si tú quieres, te píjate, te píjate, te píjate, te píjate Píntame de colores a que me lléame un puto más Si tú quieres, te píjate, te píjate Píntame de colores a que me lléame un supermán ¡Otra cocina! Quiero oír a la gente que aplaude, ¿dónde está la gente que aplaude? En el Caribe En nuestra cultura, el canal de Cuemanco fue inaugurado el 5 de junio de 1993 Y representa un acervo de gran belleza dentro del Valle de México Además de contar con un mercado de artesanías únicas en su tipo Este hermoso canal lleva a cabo la obra de La Llorona cada mes de noviembre en el Día de Muertos Buenos días, aquí estamos desde hace 10 años Empezamos esto para fomentar el baile de las personas adultas Se empezó en el parque deportivo La Rosita Nada más que ahí no había mucha afluencia de público Entonces se optó para que se venía a tomar aquí En mayo cumplimos 10 años Los sábados los danzoneros La cuestión es para que la gente se distraiga Se mantenga sin ejercicio Para evitar diabetes, sobrepeso, obesidad Pero los programas móvete es del gobierno y la república Porque son rescate de espacios públicos Señora Marilena González Fernández Que ya tiene muchos años bailando y le encanta el baile Cuéntanos, señora Marilena ¿Cómo es que le nació a usted esta cuestión del baile? De venir, de recrearse con el baile Dígale, ¿cómo se tiene bailando usted? Bailando como 10 años Pero antes también bailaba Sí, como 10 años Sí, pues A raíz de que me quedé viuda Empecé a buscar una actividad Y entonces encontré el baile en Balderas Allá aprendí Y ya posteriormente fui también de grupos hasta llegar aquí Muy bien, ¿usted es vecina de Azcapotzalco? Sí Chintolola, 100% Muy bien Muy bien, pues coméntele por favor a la gente ¿Cómo se siente usted después de bailar? ¿Qué es lo que...? Muy feliz, relajada, sin nervios, sin ningún problema Entonces es bueno venir a bailar Claro La felicidad Sí Muy bien Cuando le gusta a uno Le hace a uno mucho bien Qué bueno ¿Nos presenta la señora, por favor? Señora Guadalupe Cruz Sandoval también es una persona que ya tiene toda su vida bailando en salones Le encanta el baile También es otra de las salones Sí Señora, ¿de dónde es usted? ¿De qué colonia? De Azcapotzalco De aquí, de San Marcos Ah, muy bien Entonces, ¿cuánto tiempo tiene viniendo ya? No, pues toda mi vida Aquí, ahora sí que aquí nací y como a los 10 años empecé a bailar ¿Desde los 10 años? Desde los 10 años O sea que ya es toda una maestra en esta cuestión del baile Bueno, no, precisamente, pero sí sé algo ¿Qué recuerda usted de los salones de baile? Uy, bien padres Antes no había nada de consolas ni de nada Sino había pura orquesta Hacíamos a los salones y pura orquesta Era bien padre Muy bien Qué bueno, pues invita a la gente a que vengan a bailar Pues sí, los invito a todos Porque el baile, el baile da salud Es muy bueno Yo, gracias a eso, estoy muy bien Qué bueno Salimos seguido a bañar Compañeros, aquí Aproximadamente en el DF tenemos casi como 500 grupos de danzón Registrados Luego hay otros compañeros que andan en toda la parte de la República Dando clases del baile Entonces, se les invita también a todos los compañeros Ya sea que valen danzón, salsa, cumbia, lo que quieran Que se mantienen bastante bien Muy bien ¿Alguna red social donde los contacten? ¿Algún Facebook, Twitter? En el Facebook ahí estamos muchos, muchos compañeros Ahí rápidamente suben Y mi grupo se llama Ritmo, Pasión y Estilo Entonces ahí nada más se pone Ritmo, Pasión y Estilo Y hay muchísimos grupos Todas las repúblicas se pueden Nada más entran a internet, Facebook Y ahí estamos todos los grupos de danzón Contactados Ok Ya somos toda una familia de toda la república Y esto va siendo más y más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nada. weñ nuestra oreja rec 밀ornada 62 millones de dólares anuales exportamos 280 mil millones 2.6 veces lo que exportan juntos Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Poseemos un invaluable capital humano y condiciones demográficas óptimas para impulsar el crecimiento económico. cada año en México se gradúan 110 mil ingenieros y tecnólogos superando a Brasil o Alemania. Nos hemos consolidado como el octavo productor y el cuarto exportador de autos a nivel global, destacándonos en la industria manufacturera. Una importante agenda de reformas transformadoras que se fortalecen y complementan entre sí. Con ellas, aceleramos la transformación de nuestro país y gracias a ellas, movemos a México. Grupo BoxArt Multimedia. Comprometidos. Presenta. Los abonos orgánicos. Uso milenario. Uso milenario. Desde que nació la agricultura, se creó la necesidad de mejorar la producción de los cultivos. Es por ello que el uso de los abonos orgánicos tiene su origen paralelo a la actividad agrícola. Los abonos orgánicos son todos los materiales de origen natural que se pueden descomponer por la acción de microbios y del trabajo del ser humano, para ayudar al suelo a mantener su fuerza o fertilidad. Con el paso del tiempo, los tipos de abonos orgánicos se han incrementado. Ahora podemos contar con compostas, abonos verdes, lombricultura, biofertilizantes y abonos líquidos. Aun cuando los abonos orgánicos proporcionan excelentes nutrientes al suelo, su acción es lenta, pues proporciona nitrógeno a medida que las bacterias los descomponen. Por esta razón, los agricultores han incorporado también otras opciones para estimular el crecimiento y vigor de las plantas en una acción más rápida, a través de los fertilizantes químicos. En la actualidad se cuenta con una variedad de abonos orgánicos y fertilizantes químicos, pero su aplicación deriva de la necesidad del suelo y del cultivo. Aun así, los abonos orgánicos tienen mayores ventajas para el campesino y su herencia milenario, ya que no dañan el suelo y nuestra salud. Su manejo es sencillo, mantienen y crean la vida de microorganismos en el suelo. Si la tierra es dura, la hacen más suave. Si la tierra es arenosa, la hacen más firme. Ayuda a retener el agua de lluvia y los nutrientes permanecen por dos o tres años en las parcelas. Estas y muchas ventajas más tienen los abonos orgánicos, elementos que seguirán acompañando a la actividad agrícola y al campesino por miles de años. Estas y muchas ventajas. 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 Ahora sí, vamos a despegar Yo quiero un ingenio, todo miro, todo miro, todo miro, todo miro, todo miro, todo miro Ahora sí, vamos a despegar ¡Ay, pero vamos a despegar! ¡Oh, oh, oh! Ahora sí, vamos a despegar ¡Eso es! ¡Más mal, señor! ¡Bainante! ¡Está lejana! ¡Está lejana, dale ya! ¡Bainante! 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 Grupo Box Art Multimedia presentó Tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical Más allá del mal, de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Honrar la vida